Yo, bro, yo a Noel lo he conocido muchas veces y he tenido la oportunidad de estar más de una vez en el estudio, jugando FIFA, compartiendo con él y pues ya nosotros, ya eso se ha hablado, ¿no? Incluso con Nata, ya eso se ha hablado de hacer una canción y a él lo que más le interesa es hacer un corrido, tú sabes, es lo que nos ha dejado saber porque es que a él le gusta mucho la ola esa de los corridos, se siente de que es capaz de hacerlo porque habla mucho también los corridos, habla mucho de la calle, ¿me entiendes? Y pues a Noel lo que canta es música para la calle, entonces las veces que hemos estado con él, él nos dijo que quería hacer un corrido, lo que simplemente él está ocupado en sus proyectos, ¿me entiendes? Y así es la vida de los artistas, yo siento de que si se va a dar, pues se va a dar, si no, pues normal, ¿me entiendes? No es algo que tampoco, si se da, pues sería bueno porque a Noel, tú sabes, es un... Sí, de los top actuales. Es el que nos animó a casi la mayoría de hacer trap, fue uno de los primeros, por lo menos yo me animé, cuando yo llegué a los Estados Unidos, después de como a mis 19 años, lo que se escuchaba era Paul Maury, Anuel, Brian Myers, Larry Over.